...con motivo de celebrarse 200 años de la Revolución de Mayo desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario de Casa de Gobierno y con la presencia de los señores Presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales de la República Federativa del Brasil, don Luis Ignacio Lula da Silva de la República de Chile, don Sebastián Piñera de la República del Ecuador, don Rafael Corría de la República del Paraguay, don Fernando Lugo de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica y de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo Chávez Frías habla a todo el país la señora Presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner muchas gracias queridos compañeros mandatarios de los países de la América del Sur señores gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas legisladores, legisladoras, académicos, intelectuales madres, abuelas, organizaciones de derechos humanos trabajadores, empresarios bueno, aquí estamos y creí que era una buena manera de conmemorarlos en este escenario en la inauguración de la Galería de Patriotas Latinoamericanos aquí en la Casa Rosada de Buenos Aires aquí están todos están nuestras grandes victorias y también están algunos fracasos amargos pero sin los unos ni los otros tal vez hoy no estaríamos conmemorando como lo estamos haciendo yo quiero contarles a mis amigos y colegas jefes de Estado que cuando el pueblo argentino me honró con su voto para ser presidenta de todos los argentinos la celebración y la conmemoración de este bicentenario se transformó para todos nosotros en casi una obsesión es que el otro, el primer centenario había sido llevado a cabo en un país en el que se había declarado el estado de sitio era un país en el que los inmigrantes que habían venido de la vieja Europa a conseguir un trabajo o un plato de comida habían traído también las ideas del viejo mundo las nuevas ideas anarquistas socialistas y los festejos se debieron hacer entonces en virtud de la represión en virtud de la persecución Lula de esos dirigentes sindicales un sindicalismo nuevo incipiente en la República Argentina en medio de un estado de sitio y por esas cosas de la naturaleza también o de las ideas de querer siempre desde aquí parecernos a Europa y no ser nosotros mismos americanos latinoamericanos habíamos traído como protagonista central de los festejos a un miembro de la Casa Real de España con todo el respeto que tenemos por todos yo quería en nombre de la historia de todos estos hombres y mujeres que están en esta galería y que en los últimos 200 años abonaron con su vida con su sangre con sus ideales una América del Sur más democrática con libertad pero para la igualdad quería y queríamos darnos los argentinos un bicentenario diferente un bicentenario popular con el pueblo en las calles hace apenas 27 años que tenemos una democracia continua en la República Argentina todos los argentinos pueden expresarse libremente y yo quiero agradecerles el patriotismo la alegría con que han festejado y están festejando este bicentenario de la República Argentina desde el día viernes millones han salido a las calles a festejar a reír a estar junto al otro a compartir y quería hacerlo además acompañada de los hombres que tienen responsabilidades de Estado en esta América del Sur y que también con nuestras diversidades nuestros matices nuestras identidades sabemos que el camino para nosotros es el mismo camino que tomaron San Martín Bolívar O'Higgins Artigas José Martí que antes lo habían llevado a cabo los pueblos originarios con mucha valentía si uno nos mirara a todos nosotros vería en todos distintos orígenes pero vería un solo objetivo que sus pueblos que sus sociedades tengan más libertad más igualdad más equitativa distribución de la riqueza más educación más salud y yo quiero decirles amigos y compañeros que en estos 200 años que comienza hoy a cumplir la Argentina y que va a venir otros bicentenarios hace poco estuve yo festejándolo en Caracas nuestros pueblos están mejor que hace 100 años pese a quien le pese estamos mucho mejor que hace 100 años hace 100 años no existían los derechos sociales hace 100 años estaban prohibidas y era casi un delito la actividad sindical hace 100 años por lo menos aquí no podíamos elegir libre y democráticamente a nuestros gobernantes que recién lo pudimos hacer a partir de la ley Sáenz Peña donde se instauró el sufragio obligatorio universal y secreto luego vinieron otras historias que jalonaron todo el segundo siglo pero que sumadas con victorias y con tragedias y con tragedias pudimos cumplir este 200 años con la más absoluta y profunda democracia de la que se tenga memoria con libertad y con el compromiso de un gobierno que hoy también por esas curiosidades de la historia cumple años este proyecto que comenzó el 25 de mayo del año 2003 y que hoy cumple exactamente 7 años